¿Se acuerdan del reciente caso de Lucio, un niño de tan solo 5 años que fue brutalmente torturado, abusado y finalmente asesinado por su madre y por la novia de su madre? Dos militantes feministas que iban a las marchas de ni una menos, que estaban deconstruidas y que llevaban a la criatura incluso a las marchas de legalización del aborto. Bueno, una pericia psicológica acaba de determinar que el motivo por el cual le hicieron todo esto a Lucio es porque Lucio era varón e interfería en la pareja. Esto nos deja una enseñanza muy clara y esa enseñanza es que la violencia no tiene género. Así como hay hombres, animales que son brutalmente violentos contra las mujeres, hay mujeres brutalmente violentas contra los hombres. Y por otra parte nos deja otra enseñanza y es que el feminismo se hace el estúpido con estos temas porque de lo que se trata es de infundir el odio contra el hombre.